Ahora vamos a conversar con Patricia Orozco, quien dirigió el programa de Radio Onda Local durante dos décadas y hoy está al frente de su plataforma Agenda Propia. Desde el exilio, la periodista denunció este martes que las autoridades desalojaron y confiscaron su casa en Managua. Orozco ha sido citada dos veces a la Fiscalía, junto a otros más de 30 periodistas a los que se les ha intimidado por su labor y se les intenta implicar en el caso de supuesto lavado de dinero que esta entidad supuestamente investiga en torno a la Fundación Violeta Barrios. Veamos lo que nos dijo. Gracias Patricia por esta entrevista. ¿Qué fue lo que ocurrió en tu casa de habitación en Managua el pasado martes 17 de agosto? Bueno, yo he dicho públicamente que antes de ese día había sido citada en tres ocasiones por la Intendencia de la Propiedad. Pedían que yo me presentara sea en sus oficinas centrales o sea en sus delegaciones departamentales y al no concurrir a esa cita de la Intendencia de la Intendencia de la Intendencia de la Propiedad. El día martes de la semana pasada ellos decidieron hacer presencia en mi casa, dos abogados de la Intendencia de la Propiedad y dijeron que la casa era del Estado y por tanto que había que desalojar. Acompañado de diez policías que inicialmente entraron en la casa junto con los abogados de la Intendencia pero luego se sentaron en la acera de enfrente a ver la salida del mobiliario de mi casa. Entonces de hecho dijeron que era en ese momento que teníamos que desalojar y que no se iban a retirar hasta tanto no quedara vacío el inmueble. ¿Quiénes se encontraban en ese momento en la propiedad? Parte de mi familia. ¿Hubo alguna explicación de por qué las autoridades justifican esta confiscación de facto? Su argumento fundamental era que la casa era del Estado. Ese era el mayor argumento que tenían. ¿Qué contesta vos como propietaria de ese bien inmueble? A mí el Estado me entregó esa casa como parte de las reivindicaciones que teníamos quienes estábamos en ese momento en Nicaragua. Sin embargo yo nunca tuve ningún plazo determinado que me dijera usted va a vivir en esta casa cinco años, diez años, sino que yo estuve haciendo varios intentos por que la casa funcionara lo mejor posible y me dijeron que que me esperara en ese momento. Luego yo hice un intento para vender la casa. No era una zona muy apetecida porque en los alrededores de la casa de Daniel Ortega. A la misma familia Ortega yo le dije que podía venderles la casa. Sin embargo la cosa no avanzó, no procedió y la respuesta la encuentro. Hoy lo que querían era la propiedad. ¿Qué ha pasado con tus padres adultos mayores? Denunciaste que hay un asedio contra ellos. Sí, mi papá vive, ha vivido en su casa, en otra vivienda, con la otra parte de la familia, hijos, nietos. Y lo que ha ocurrido es que esta gente ha comenzado a hacer diapes, han puesto un grupo de paramilitares en un carro que está ahí permanentemente, ahí duermen, ahí amanecen, ahí anochecen. Son hombres de civil que están estacionados en actitud amenazante y en actitud vigilante. Yo no sé por qué la fiscalía me mandó a la casa de ellos la cita que me hacía para el día de ayer, era la segunda cita, y yo no sé por qué yo no vivo en esa casa de mi padre. Yo, como he dicho, viví 36 años en la casa con mis hijos y con parte de mi familia. Entonces, yo no entiendo por qué llegaron a la casa de mi padre y lo obligaron a recibir la citatoria de la fiscalía. ¿Por qué la fiscalía sabe cuál es la casa de mi padre? Si la fiscalía lo que ha hecho es citarme a mí y yo concurrí la primera vez a la cita para contestar las preguntas que tenían a bien hacerme. Y como tal, cuando salí, me encontré con los medios de comunicación, platiqué con los medios de comunicación y yo les había contestado todas las preguntas. Yo firmé la declaración de las preguntas que me habían hecho y mis respuestas. Ahora, me citaron por segunda vez para el día de ayer y llevar una cita a la casa de mis padres. No entiendo por qué. ¿A qué se deben estas citatorias? Sabemos que son más de 30 periodistas los que han citado al Ministerio Público, a la Fiscalía, incluyéndote todos en torno al caso de supuesto lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios. ¿Por qué crees que sos parte de esa lista? ¿Por qué insistir en citarte nuevamente? Mira, yo creo que ellos quieren acumular pruebas para inculpar de lavado de dinero como lo están haciendo a Cristiana Chamorro. Yo creo que ellos están molestos por su labor que la Fundación Violeta Barrios del Chamorro ha venido haciendo a lo largo de los años para favorecer que en Managua y Nicaragua se desarrolle un periodismo crítico, un periodismo que vaya a fondo de los problemas y de las demandas ciudadanas. Entonces, yo sentí que me que me citaron y así fue durante la entrevista para preguntarme de la relación del programa Onda Local, del cual yo era directora hasta diciembre del año pasado y la Fundación Violeta. Yo les dije a estos señores de la Fiscalía que efectivamente nosotros habíamos recibido fondos de la Fundación, que nosotros hacíamos una programación de los temas. Era nuestro derecho editorial a hacerlo. Nunca la Fundación nos impuso qué temas teníamos que abordar, sino que los fondos eran entregados contra esa programación temática y de fechas que nosotros hacíamos. Entonces, como le dije a la Fiscalía, todo lo que había publicado Onda Local está en su sitio web. Ahí está. Esa es producción de quienes estábamos en el equipo de Onda Local. Nosotros nunca recibimos intimidación de nadie, orientación de nadie, para que hiciéramos uno u otro programa, una u otra edición. Entonces, yo creo que la gente está acumulando, como te digo, que hicieron entrevistas, que hablaron con fulano de tal, que hablaron con tantos periodistas, para justificar lo que desde un inicio han querido hacer, que es culpar de lavado de dinero a Cristiana Chamorro. Y yo creo que lo que la Fundación Violeta hizo durante todos estos años fue contribuir, cosa que no es delito, no es ningún delito, que se reciban recursos de colaboración, de donación, como decía la Fundación, a medios independientes, como lo recibe un montón de gente en Nicaragua. En Nicaragua se ha sostenido por eso. El periodismo serio, el periodismo de fondo, se ha hecho gracias a este tipo de recursos, a este tipo de colaboraciones. Patricia, ha decidido exiliarte. ¿Por qué tomaste esa decisión? Primero, porque hay una seria amenaza de parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia mil personas. Segundo, me intentaron desprestigiar diciendo que yo había recibido miles de dólares a favor de onda local, pero que indirectamente eran para mí. Y yo digo, ahí está la casa donde yo vivía, pues. O sea, yo no, yo no soy una millonaria como Daniel Ortega. Yo sigo viviendo del salario que yo gano. Y tercero, porque el gobierno, la dictadura, Ortega Murillo, la tiene, como decimos en buen nicaragüense, contra el periodismo independiente. Nos ha amenazado, nos ha insultado públicamente. ¿Por qué decimos la verdad? Porque informamos lo que la gente plantea, las demandas de la gente, lo que le pasa a la gente en distintos territorios. Eso no le gusta a la dictadura, que nosotros digamos, digamos, lo que la gente dice. Porque no es lo que yo digo, no es lo que yo pienso nada más. Es lo que la gente tiene a bien decir. Y la gente tiene un montón de denuncias que hacer. Yo creo que la dictadura no sabe cuál es la razón de ser del periodismo. No sabe que el periodismo tiene a bien criticar al poder público, que esa es una de sus misiones. Una crítica documentada, una crítica informada, pero una crítica al poder público. Creo que tiene que aprender mucho sobre el concepto de periodismo, de la comunicación. Creo que tienen que aprender mucho. Patricia, tenés varias décadas en el periodismo, diferentes proyectos en onda local, ahora desde agenda propia. Con todo esto que ha sucedido, ¿vas a continuar ejerciendo tu labor desde el exilio? ¿Tenés temor de que incremente aún más esa presión y ese asedio hacia tu familia en Nicaragua? Ojalá y no ocurra. Que no se metan con mi familia. Yo voy a seguir afirmando mi lucha por la libertad, mi lucha por la igualdad. Y lo voy a hacer desde mi profesión. Yo no he renunciado al periodismo. Tampoco he renunciado a la nacionalidad nicaragüense. Yo me tuve que salir porque era un asunto de vivir o de morir o de estar presa. Y con las condiciones de salud que yo tengo, no puedo estar presa. Ya me hubiera muerto. Entonces, sigo en el exilio, seguiré haciendo agenda propia, seguiré contribuyendo a la libertad de Nicaragua, a que se restituya la democracia. Si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820.